Las plasorillas y... Donde Dio nascí, Sevilla y Palacio, de la Regna y Moro, la orilla que tiene, la Torre del Oro. A quien agradeceré haber nacido en Sevilla, gracias a los sueños, mi encuentro donde brillo el sol, la luna y el cielo. Sevilla presume de su catedrales, que su catedrales, Sevilla presume de su catedrales y de la campana, que su Torretagne, que su Torretagne, Sevilla presume de ver el cielo. ochín mita y Reachel, a quien agradeceré haber nacido en Sevilla, la ciudad de los sueños, mi encuentro donde pienso la luna y el cielo. Seguir mi cante, seguir mi flor Seguir mi cante, seguir mi flor Seguir mi baile, seguir mi amor Seguir mi cante, seguir mi amor La niña bonita, de mi sentimiento La cuna que besé, lo canta el flamenco A ti le agradeceré, haber nacido en Sevilla En la ciudad de los sueños En el rincón donde prierzo, la luna y el cielo ¡Olé! Seguir mi flor Seguir mi flor Seguir mi flor Seguir mi flor Del norte y del sur Del norte y del sur Sevilla es la ansiedad del pueblo romano, Sevilla es por el mundo, palo sevillano. A quien agradeceré la relación en Sevilla, en la ciudad de los sueños, en el rincón donde pierce la luna y el cielo.